Música ¿Cómo está? Digo ahora dime que es nada serio Si te promete cosas como se le explica Voy de voy a estar contento, ¿cómo está? Honesto Voy a también que es la fonte, lo que va a decir Pero aunque tiempo pasan, todas las cosas pasan Va a comenzar a dar un trayecto Pero aunque tiempo pasan, todas las cosas pasan Pa' mí a ti la queda mezclos Yo tengo una voz puesta, voz puesta, voz posición, voz puesta Voy a volver a clavar así que es verdad Tengo una voz puesta, voz puesta, voz posición, voz puesta Me acabo, maimitar y estar Va, tu cosa comienza en golpe Honestamente mi worry, está listo en plan y es sinza Ya tu cosa pasada Pero ahora comienza, dicen que me es nada pa' mí Mi worry, me aborraje, tengo un feeling con a mí Pero no, hay que más dime, cómo importa Le busco otra cosa que te dé Pero lo que queda de a mí me es sinza No está de alguien tres y me que perder Pero James me importa ni Tópecé mi es mitad la que Y si ven back me to do me Life to sin, no puedo ganar Foto para y queremos y me engana Si hago ma para, wa Tenemos una opuesta, opuesta Oposición, opuesto Ahora botar clap así que chisped Tenemos una opuesta, opuesta Oposición, opuesto Me acabo, me imita diste Pasamos oposición No tengo discusión Manabo atención, van a memoria y pasión Sex así na boom Con tanto afición Puta bolubida, cuota tengo relación Eto cosa dañan, sa amistad y tanto ayan Pero nun camino a ganyan Lo que va a punto siempre va a hayan Kimi te sentí babos Kimi siempre me amaba Kimi siempre estaba todo honesto Kimi quiera mirar más serio Life to sin, no puedo ganar Busando voy verdad Mis amos perdidos Tenemos una opuesta, opuesta Oposición, opuesto Ahora botar clap así que chisped Tenemos una opuesta, opuesta Oposición, opuesto Me acabo, me imita diste Ok, first things first Ahi no me tocaron nos brome Curse, me da team, me pick Y bota timbo, gai Bueno, nos dos riba drive Fico que tu bailes, hasta aquí que pasa No se lego ma Importa, está me falla, no estaba falla Si no, no se discote y riba Acá hay una casa y quiénes, quiénes, con quiénes De nada, ya voy a delete mi fuerte y voy a ping Bota cara así, fue chetín Mas sin tipo falta, pensé Y me empapia lo más y mi orgullo Pa' mí por vengarte y a quién Abo, flea flea me da avisado Bonqueda fijo, no voy a puesto Pensé me abandona mi puesto Life to sin, bota perra, bota gana Pero me perdé pa' purva gana Abo, ah Tus tenemos una bo puesto Bo puesto Bo position, bo puesto Bora bota clapa Si Gigi is bad Tenemos una bo puesto Bo puesto Bo position, bo puesto Make up all my me daddy's dead Yeah Yeah Yeah, yeah